Y ya estamos aquí de nuevo, un nuevo vídeo para jugar la Copa Boomerang, otra de las copas que han sacado en la Wave 4. Recordad que en el vídeo anterior hablamos también de que han sacado a Birdo como personaje jugable en Mario Kart, y también quedan por sacar 5 personajes más que imagino que los repartirán entre las dos Waves que quedan. No sé si quedan 2 y luego 3, o 3 y luego 2, no lo sé, ya veremos cómo lo hacen. También pueden haber sacado 2, 2 y 2, no creéis, pero bueno, no pasa nada. Aquí tenemos la Copa Boomerang y de este está el Mario Kart Tour, hay dos de Mario Kart Tour, Atardecer en Mango, Acelerón en Singapur. Estas no las he jugado, ya sabéis que yo el Mario Kart Tour no he jugado, así que para mí todas esas son nuevas. Circuito Mario de la DS, ya podían haber puesto, mira que hay circuitos en la DS y podían haber puesto otros, tío, y han puesto el Circuito Mario, que creo que es de los más flojillos que hay. Bueno, ya sabéis que el Circuito Mario suele estar entre la segunda copa de cada Mario Kart, suele estar entre la segunda copa porque este no es bastante normalito. Y luego está Diego Alluigi, este me suena que estaba en la Wii, si no recuerdo mal, este lo sacaron también en la Wii, este lo pusieron también en la Wii, y bueno, no recuerdo mucho cómo era, pero regular bien lo tiraría yo, y yo creo que la calificación final va a depender sobre todo los del Mario Kart Tour, porque no los he jugado y ahora los valoraremos, así que, Copa Boomerang, ¡vamos allá! Atardecer en Van Gogh. Bueno, ahora veremos, ahora veremos, es que esta es 100% nueva para mí, Mario Kart Tour, ya sabéis que, Zero Points, no las he jugado. Entonces, no sé, ¿empieza con 5 monedas? ¿Por qué? ¿Eso es porque antes estaba jugando otra copa o no? ¿Me doy? ¡Ah! Vale, tengo que ir haciéndome... Vale, por ahí arriba se podía ir. Oh, cuidadín. Menos mal, que lo adelanté y no me tocó. Buf, es que estoy viendo el minimapa y me raya muchísimo, porque ya no sé ni por dónde hay que ir, ni por dónde se abriría el camino ahora. La colorimetría, el uso de colores y tal, ¿sabéis a qué me recuerda? ¿Me recuerda al de Puerto Deisi o Circuito Deisi o algo así? Había uno que se llamaba así en la Wii. O sea, me refiero a los colores, ¿eh? Es verdad que es un atardecer y es que el de Deisi creo que era también así, era un atardecer. No sé, tío. A ver, no está mal el circuito, pero... Podría mejorarse. A ver, yo es que en general los circuitos de Mario Kart Tour los veo... Generalmente los veo la mayoría rewilines. ¡No! Vale, bueno, me uso la monedita y ya está. ¡Ojo! Menos mal. Los llevo creo que a todos detrás. ¡Eh, ojo! Eso no... Eh... Iba a decir, eso no está mal. Creo que podía haber sido mejor. Y por la parte de arriba creo que se puede ir. Ahora que me acabo de dar cuenta. Bueno, eso lo haremos... Pues en otro... Fuera de cámaras o en algún stream o algo. Vale, pues ya está. Quedamos primeros. Bueno, rewilines. Sí que es verdad que tiene pinta de que esta copa parece que vaya a ser un poquito mejor que la anterior. Pero tampoco os creáis que mucho más, ¿eh? Tampoco os creáis que mucho más. Esta pista bastante regular, ¿eh? Circuito Mario, como os he explicado, en todos los Mario Kart hay un circuito Mario. Y suele estar... Si no en la primera copa, en la segunda. Y suelen ser de los más normalitos. A ver, del de AES es que no me acuerdo muy bien del todo, pero... Pero es que es lo que os digo. Normalmente suelen ser bastante regulares. Mirad, ¿veis las curvas? Ah, sí, sí que me acuerdo ahora. Vale, vale. Y a ver... Bastante rectas, ¿no? O sea... Hay como curvas, pero se pueden hacer bastante rectas, ¿no? Que no me acordaba muy bien de este circuito. A ver, si... Este circuito... Eh... ¿Puede ser que los pusesen también en la Wii? ¿Puede ser que este circuito pusesen también en la Wii, o qué? Es que me suena muchísimo. Sobre todo me recuerda mucho por la parte del final. Porque me acuerdo de... De los tic-tacs esos, de rapar bastante con el mando de la Wii. No lo sé, no lo sé, ¿eh? Dejadme, no lo sé si queréis en los comentarios, pero... Este circuito, no sé por qué me suena que estaba... Que estaba en la Wii. Vale, vamos, por lo menos el turín. Y lo que os digo, bastante normalito, ¿eh? Todos los circuitos de Circuito Mario suelen ser, en general, así. Muy normalitos. Ya estamos. Bastante sobrado, ¿eh? También es que es lo que os digo, es un circuito muy normalito, ¿eh? Dificultad... Su dificultad es... Está muy por debajo, ¿eh? Los llevo muy atrás a todos. ¡Madre mía! ¡Epa! ¡Ah, el Floruga! No me acuerdo de eso. ¿Eso es nuevo? Empezamos. Bueno, pues damos la monedita. ¡Guau! Es que voy muy sobrado, tío. Vale, bueno, pues... Otra vez. Que vais a darme mil veces. Vale, pues bueno. Muy normalito, ¿eh? El circuito, además, dificultad bastante sencilla. O sea, es verdad que igual en el modo competitivo hay bastantes zonas por las que se puede atajar, ¿eh? O sea, a través de la hierba y todo eso, ahí sí que dará que hablar este circuito. Así que, no sé, habrá que testearlo en modo competitivo. Este sí que tengo ganas de que me salga en modo competitivo a ver qué tal. Estadio Waluigi. Este es el que os he dicho que creo que estaba en la Wii. Este es el que os he dicho que creo que estaba en la Wii. Me suena que sí. Pero tenía un circuito de la GameCube y te lo ponía tal cual en la Wii. GCN. Estadio Waluigi. Entonces, ponedmelo también en los comentarios. Creo que sí, ¿eh? Creo que sí que estaba. Y me suena muchísimo, sobre todo por lo de las tantas pirañas. Bueno, luego primero. Este circuito al final es un poco como el de Wario, ¿no? Un poco como el de Wario, pero versión vertedero, ¿no? Todo lleno de estiércol. Ah, mirad, por aquí se puede hacer esto otra vez. Pero bien hecho, no mal. Es que había una forma... Esta. Y por ahí arriba se puede ir, ¿no? Pero vamos, si os dais cuenta, lo habéis visto, ¿no? Como lo he hecho. Voy a usar las monedas y ya está. ¡Uf! Este circuito es un poquito más largo, ¿no? Que los otros. Eso sí que está guay. Yo creo que este... Creo que en esta copa me voy a quedar con este circuito. Creo que sí, ¿eh? Creo que me voy a quedar con este circuito. Y hasta ahí arriba creo que no vale la pena. Ahí se puede atajar bastante guay. Acelerador. Vale, vamos a intentar hacerlo bien. Como al final esto me da un poco igual. ¿Veis? Sin hacerlo muy vertical. Y se puede hacer... Se puede hacer bastante. Es como el de... Al final no deja de ser como el... Como el circuito, el de Donkey Kong que hemos hecho. De la copa anterior, me refiero. ¡No, tío! ¡Ujú! ¿Quién es? ¿Morto en el que va detrás? ¡No! ¿Veis aquí? Ese salto igual no vale la pena hacerlo tan... Tan asato. Te pones muchas monedas en los extremos y no vale la pena pillarlas, ¿eh? Vale, vamos a hacer lo mismo. A ver, esto yo creo que lo puedo mejorar un poco más, mi forma de hacerlo. Ahora, por ejemplo, lo he pillado tres veces. Antes lo he pillado cuatro. Ah, bueno, vamos muy sobrados, ¿eh? Creo que en esta copa me voy a quedar en este circuito, con este circuito. El resto... ¿Qué es posible? Se pilla muy mal estas curvas. Creo que en esta copa me quedaré con este circuito, ¿eh? Me recuerda bastante al Estadio Wario. Y ahora sí que se viene la última pista. Recordad que era del Mario Kart. ¿Cuál era? Del Tour, pero ¿cuál era? Acelerón en Singapur, ¿vale? Ahora veremos, ahora veremos. Bastante colorido. A nivel de colorido y tal, es bonito. Pero lo que interesa también es su jugabilidad. Y que... Y que en el competitivo... Que en el competitivo de juego, ¿eh? Bueno, vamos a ir pillando. Vale. Hay zonas por las que se puede... Sabía que me lo iba a comer. Lo he hecho bastante mal. Vale, ya empezamos con los típicos circuitos que te lanzan para arriba. Ah, mira, mira. En esta parte también se puede hacer eso. En los laterales. Ah, y esto es como en el... En el circuito de la senda arcoiris. Creo que era de... Oye, ¿tú estás cabezaculo o qué? Ven aquí que te toque. No puede ser, tío. Esa era la primera vuelta ya. Muy moñas, ¿no? Un poco... Un poco simple, ¿no? La primera vuelta. No sé, hay circuitos del Mario Kart Tour que... Que las vueltas están un poco más curradas. Como el de Boulevardes de París y cosas así. Pero esta no sé. No puede ser, tío. Que no le dé. Vale, te lo comes con patatitas. Eh, y ahora... Vale, he visto un acelerador que iba hacia allá, ¿no? Vale, he querido pillarlo porque por lo menos que me den... Vamos. A ver tú, Morton. Ven aquí, quita delante. Cabezas tierco. Esta fue una... Mira, ahí hay una... ¡Ah, qué tonto he sido! Acabo de verlo ahora. ¿Cómo? Tío, eso está un poco mal hecho, ¿no? Eso está un poco mal hecho, tío. ¿O qué? Vale, pues eso sale delante al final. Bueno, esta última vuelta no está mal, pero esa parte me ha caído muchísimo. Y quizás es porque no había visto la flecha, ¿eh? Pues nada, ganamos. Esta última vuelta, la verdad que un poquito mejor. Era un poquito más larga, creo. O por lo menos me ha hecho a mí ese efecto. Pero en general el circuito... También bastante regulero. Creo que del Mario Kart Tour solo hay uno o dos que han destacado, de momento, de los que he visto en el Mario Kart, de las Waves que han sacado. Creo que solo hay uno o dos que para mí han destacado un poco por encima del resto. Entonces, a ver, vamos a paladar un poquito las pistas. Esta. Esta pista bastante regulera, ¿eh? La primera que hemos jugado de la Copa, bastante regulera. Yo creo que podría haber sido un poquito mejor. Se me ha quedado un poco corta. Luego, Circuito Mario, ahora que nos está saliendo ahí. Circuito Mario. Circuito Mario... Lo que os he dicho. Yo creo que para competitivo puede ser que dé un poquito de juego. Pero los Circuito Mario suelen ser bastante normalitos. Y luego las otras dos, la del Mario Kart Tour. Lo mismo, bastante regular. Y la que para mí destaca un poquito es la de Estadio Waluigi. Así que creo que en esta Coba me quedo con esta. En general, esta entrega, la Way 4 para mí ha sido un poco flojita. Para mí se queda bastante floja respecto a las anteriores. Las anteriores siempre han tenido por lo menos alguna copa. O un par de pistas que destaquen un poquito sobre el resto. Y en esta se me ha quedado un poco flojilla. Creo que deberían haber metido alguna pista un poco más interesante. O una pista top de otros Mario Karts. Pero bueno. Hasta aquí el vídeo. Nos hemos hecho con la copa. Dejadme vuestras valoraciones en los comentarios sobre las nuevas pistas del Mario Kart. Y... ¡Nos vemos! Always look on the bright side of life. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video